Hola a todos, ¿cómo están? Solo faltan 3 días para el Workshop de Blues con Luigi Lindley Y quedan solo 20 entradas Quedan 19 entradas En el video de hoy Luigi va a adelantarnos un poquito más de lo que veremos en el Workshop de Blues Va a enseñarnos un hack para saber qué tocar cuando estemos en el grado 1 del Blues Les paso con Luigi Otro recurso que podemos emplear es uno que funciona especialmente bien, a mi parecer, sobre el grado 1 de un Blues Y es el de utilizar acordes dominantes o triadas mayores y tratarlos como si fueran acordes disminuidos En el sentido de que podemos trasladarlos a lo largo del diapasón por intervalos de tercera menor Por ejemplo, triada de la mayor Si aplicamos ese concepto y lo desarrollamos dentro de nuestro lenguaje de improvisación Podemos obtener algunos sonidos interesantes, quizás que suenen un poco más out Y den un poco más de color a nuestro approach al improvisar A mí me gusta, por ejemplo, mucho utilizarlo en dominantes contra escenas Por ejemplo, si estoy en Mi ¡Suscríbete al canal! Si aún no tienen su entrada, recuerden que solamente quedan 19 entra... 18 entradas Pueden comprarlas en esta web, están solo a 4 dólares O si prefieren pagar con ya, peplín, depósito o transferencia Escríbanme un mensaje por Instagram, por Facebook o un correo a este mail Faltan 3 días, no se queden sin entrada, no se pierdan este workshop de Blues que va a estar increíble Nos vemos el miércoles 9 de la noche, cuídense, ¡Chau! 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 ¡Chau!